Tienes que entrar en la carrera. Y entonces mi teoría sobre esto es que solo tienes que hacer 100 vídeos, hacer al menos 100 vídeos y luego preocuparte por tratar de mejorar la calidad de estos. Porque en virtud de hacer 100 vídeos, naturalmente vas a mejorar la calidad de estos sin siquiera pensar realmente en ello. Pero lo principal es que lo tienes. Tienes que entrar en la carrera. Se trata de cantidad en lugar de calidad al principio. El número cuatro es que realmente no te preocupes por cuál es tu nicho. Como si la gente se obsesionara con esto. Como, no sé qué hacer vídeos. Sería como un escritor diciendo, no sé sobre qué escribir. Por lo tanto, no voy a escribir o como dice un artista, no sé cuál va a ser mi obra maestra. Por lo tanto, no voy a sostener un pincel. Está totalmente bien que su nicho emerja con el tiempo. Sí. Puedes tomar una ruta muy calculadora y trazar con anticipación y decir, está bien, este es mi camino. O puedes hacer lo que te recomiendo, que es simplemente comenzar a hacer vídeos en YouTube sobre lo que sea que disfrutes, lo que quieras. Si estuviera empezando en YouTube, realmente no me preocuparía por lo del nicho. Solo pienso, sabes qué, déjame hacer vídeos sobre las cosas que disfruto, haz tal vez un poco de magia de cerca, porque no soy un perdedor total, tal vez como hipones, tal vez como, ya sabes, mi bolígrafo favorito, tal vez como, ya sabes, consejos a los que están comenzando en YouTube, tal vez la vida como estudiante de medicina, tal vez como cualquier experiencia en mi vida de la que disfruto hablando, o podría enseñar de internet. Esas son las cosas sobre las que comenzaría a hacer vídeos. Y con el tiempo, a medida que comienzas a hacer vídeos, la audiencia comienza a resonar con algunas de esas cosas y boom. Y así su nicho termina emergiendo con el tiempo. Nunca pensé que sería un YouTuber de productividad, pero parece que me he convertido en un YouTuber de productividad porque ese nicho surgió con el tiempo. No fue hacia adelante el punto de inicio. Número tres, sea paciente y sea consistente. Esas son realmente las únicas dos cosas que necesitas para tener éxito en YouTube. Necesitas consistencia y necesitas paciencia, consistencia en la publicación de al menos un vídeo a la semana. Y paciencia en eso, sin preocuparte por el hecho de que no vas a obtener ninguna reacción durante una gran cantidad de tiempo. El éxito en YouTube no es absolutamente una cosa de la noche a la mañana. Y ciertamente con mi canal, ya sabes, para mí, mis primeros como 80 vídeos, no gané dinero. Y luego comencé a ganar unos pocos dólares aquí y allá. Y con todas estas cosas, como con todas las cosas buenas de la vida, es como una curva de retornos compuestos y no te das cuenta cuando estás justo al comienzo de la curva porque no estás viendo nada, pero tres años después, si puedes seguir publicando dos vídeos a la semana durante tres años y medio, como lo he estado haciendo, miras hacia atrás y piensas, oh, Dios mío, ya sabes, mis primeros 100 vídeos fueron solo parte de eso, hacer que esa rueda girara y realmente se trata de esa constancia, pero también tener la paciencia y tener la fe de que esto valdrá la pena a largo plazo, pero no a corto plazo. Es como si uno de mis objetivos para el nuevo año fuera conseguir un abdominal de atleta. Pero si tuviera que hacer algunos abdominales en este momento y no ver ningún abdominal saliendo, sería un poco tonto de mi parte decir, oh, ya sabes, porque no estoy creciendo en YouTube. ¿Por qué mis abdominales no salen? Porque tienes que hacerlo todos los días durante varios meses antes de ver cualquier resultado. Y eso es, y esa constancia es lo que da, te da el resultado más que un entrenamiento a veces súper intenso en el primer día. El punto número dos es tratar de pensarlo en términos de sistemas. Ahora, esto es una gran cosa que enseñamos en nuestro curso, la Academia de YouTubers a tiempo parcial. Una vez más, si querías el curso gratuito de correo electrónico de siete días, presiona el enlace en la descripción del video, pero en realidad se trata de construir un sistema, porque hemos establecido que es la forma de crecer en YouTube. Es siendo consistente durante mucho tiempo. Entonces quieres comenzar a pensar, de acuerdo, si necesito ser consistente y publicar uno o dos videos a la semana durante los próximos cinco años, ¿cómo puedo construir un sistema en torno a eso para que sea más fácil para mí hacerlo? Y al comienzo de nuestras carreras en YouTube, lo que todos hacen, y, y lo que hice es que piensas un video a la vez, piensas, ¿está bien? ¿Cuál es el video de esta semana? Bien, ¿cuál es el video de la próxima semana? Y luego otro, pero luego muy rápidamente te das cuenta de que, de acuerdo, esto es bastante difícil de sostener. Y entonces quieres pensar en construir un sistema en términos, ¿cómo puedo generar tantas ideas de contenido como sea posible? ¿Cómo puedo refinar estas ideas y convertirlas en títulos y miniaturas? ¿Cómo puedo crear estos videos en paralelo? ¿Cómo puedo encontrar espacios de tiempo a lo largo del día donde tal vez, ya sabes, tengo un descanso de 10 minutos en el trabajo o en mi descanso para almorzar donde puedo planificar un video que se va a publicar con varios meses de anticipación? ¿Cómo puedo planificar mi calendario de contenido para que en realidad solo tenga que filmar una vez y pueda filmar por lotes, tal vez cinco videos seguidos para que no tenga? Pasa por todo el esfuerzo de configurar las luces y la cámara y todo. Es todo esto en torno a la construcción de un sistema. Y si quieres una recomendación de libros sobre eso, deberías revisar el escrito por Michael Gobert. Este es un libro que he estado recomendando a todos los estudiantes de nuestro curso y a todos los que han leído. Dice que, oh Dios, este libro es absolutamente asombroso. Es solo una gran manera de cambiar una mentalidad para pensar en términos de sistemas. Y que yo diría que es uno de los libros que más me ha cambiado la vida y que ha hecho que publicar en YouTube sea mucho más fácil porque ahora en lugar de pensarlo como un video a la vez, pienso en ello como un sistema coherente y cohesivo, holístico. Y finalmente, el punto número uno es si estás pensando en comenzar en YouTube, entonces hazlo. Ya sabes, literalmente podrías pausar este video ahora mismo. Podría sacar tu teléfono. Podrías encender la grabación, la cámara y activar el modo selfie en tu teléfono y decir como, hola chicos. Este es mi primer video de YouTube. Ya sabes, estaba viendo consejos de Ali sobre cómo comenzar en el video de YouTube. Y él estaba diciendo, para ser honesto, deberías hacerlo. Y esto es todo. Voy a iniciar mi canal de YouTube. Y este es el video número uno. Ese video me tomó 11 segundos para filmar. Y si estás comenzando en YouTube, literalmente podrías hacerlo. Como publicar este video ahora mismo. Encienda la cámara selfie en su teléfono y simplemente cárgala usando la aplicación de YouTube en su teléfono. Es así de simple, como si todos pensáramos demasiado en esto. Como, Dios mío, mi primer video tiene que ser bueno y tiene que ser perfecto. ¿Y qué va a pensar la gente? Pero de lo que no nos damos cuenta es de que a nadie le importa. No, uno va a ver tu primer video. ¿Cómo? ¿Quién da un? ¿A quién le interesa? ¿Cómo? Si se necesita el canal promedio, 152 videos para ir entre 1000 y 10,000 suscriptores. ¿Por qué crees que el video número uno importa? Es simplemente un video completamente intrascendente número 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40. Ninguno de esos videos realmente importa a largo plazo. Lo que importa es que en realidad acabas de comenzar y te das cuenta de que al presionar ese botón publicando en YouTube, que no es tan difícil como parece originalmente, y está esa cita que me gusta que, ya sabes, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 10 años. El segundo mejor momento. Así que puedes bombear ese contenido de manera consistente. Muchas gracias, todo lo mejor con tu canal y te veré en el próximo video. Adiós.